De tanto corré por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar, dar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al viento, queriendo robarle a mis noches el sueño. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura acaríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mirame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo Contigo Amor mío Para el bien y el mal Contigo Contigo Amor de hielo y de cristal Contigo 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 Amor mío hasta el final Contigo Abre tus alas y enséñame a volar Abre tu vida Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo 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 Amor mío para el bien y el mal Contigo Contigo Amor de hielo y de cristal Contigo Contigo Amor mío hasta el final Contigo Contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo amor mío hasta el final Contigo, contigo amor Contigo, contigo amor Ni un perfume de albas Ni un cielo de violines Ni una rosa trepando a la ventana Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito que me quieras Con eso ya me basta No necesito un cielo con estrellas Ni un hogar encendido Ni una casa Ni un canto de sirenas Ni el sonido de un arpa Ni un poema de Becker que se clave En el fondo del alma Tan solo necesito Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Que me deseas Con eso ya me basta Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Tan solo necesito Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya me basta En la muñeca Y en zapatos los pies Como todos los niños Te trajiste al nacer Y un camino altibajo Que poder recorrer O está abajo un trocito O está arriba después Y aunque te haga calor Fete igual por el sol Que la sombra está bien Pa' los blandos de piel Que les pique el sudor Si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Cuando apriete el calzado Y otras cosas también Habrá sitio a tu lado Que ya habrá una mujer Y no habrá energía Pa' seguir a tu pie Andarás de mañana Y yo de atardecer Y aunque te haga calor Que te haga calor Y yo de atardecer Y yo de atardecer Que la sombra está bien Pa' los blandos de piel Que les pique el sudor Si le da por llover Si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos No puedes caer Más temprano o más tarde Parará tu reloj Y si es cierto que hay meta Allí te espero yo Y si no mal de muchos Que funciona tan bien Aunque ya sin cabeza Poco habrá que entender Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Pa' los blandos de piel Que les pique el sudor Si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Pa' los blandos de piel Que les pique el sudor Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbre a tus besos Y a tu piel Con olor de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiebre Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Y en mi casa Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor. Algo de mí. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas. Para prestarte la paz. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, 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 hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, 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 ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero Hazme tu alta abrazar Deja el odio y ven conmigo Porque dejo Navidad Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Te pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra Preguntas sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío y con la misma piedra Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando tan lejos de todo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor No se puede quemar Un amor como el mío no se puede No se puede quemar Los sueños que son amor Gracias por ver el video. 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 Si quieres ser mi amante. Ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que te dice que vendré quizá mañana y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, tú serás para mí. Sí, 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 ya sé que estás cansada de esperar. Ya sé, ya sé que estás. Ya sé que han florecido tus mejillas. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis Cuánto queremos tener Algunos años de más ¿Y quién no quiera ocultar Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años ¿Cómo usted? ¿Quién lo diría? A veces un nido hacia atrás Con la nostalgia que va El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy si quiere apostar Le toca tanto perder Y es que el amor Y es que el amor tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Que se va ¿Quién lo diría? Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Ya no seremos más, esos locos de amor, cabalgando sin fin al centro del volcán que con el tiempo ya me acostumbré a sentir la tibia soledad sin ti, sin ti, tal vez quieras solucionar. Amor Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor 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 Yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía. Yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía. Yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía. Como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor. Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por navidad si es que les queda tiempo. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal. Y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal. Y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar los niños. Los niños que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón. Ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por navidad, cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por navidad, si es que les queda tiempo. Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Si tú te vas, te olvidarás de un día hace tiempo ya. Cuando éramos, cuando éramos aún niños, empezaste a amar y yo te di mi vida y te ganarás. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. Me quedaré sin nada. Me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame, no quiero que te vayas. Pero sé muy bien, pero sé muy bien, que tú te irás. Abrázame, como si fuera la primera vez. Como si me quisieras hoy, igual que yo. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo. Mi mejor edad, me seguiré queriendo cada día más. Esperaré a que vuelvas, si te vas. Te vas, te vas. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cada camino que tomo me lleva a ti Cada paisaje que cruzo en soledad Cada mañana cuando amanece Y me despierta el sol Cada rincón del mundo me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Esta canción me habla de ti Los libros que olvidaste en un rincón Y el sol de otoño que se va Esta canción me habla de soledad Cada minuto de vida vivo por ti Y en cada ausencia muero un poco más Y en cada vez que no nos damos Y en cada mes de abril Cada rincón del alma me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Y esta canción me habla de ti Los libros que olvidaste en un rincón Y el sol de otoño que se va Y esta canción me habla de ti El aire que me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Y esta canción me habla de soledad La luna llena sobre el mar Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Mujeres en mi vida que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Como bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Que es infiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino ¡Gracias por ver el video! 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 Yo sé de un lugar Yo sé de un lugar Yo sé de un llorar, de un reír Tanto aprendí y hace tanto tiempo Que quisiera estar en ese lugar En ese lugar Lejos de casa, lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar Yo quisiera estar Quiero volver, yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Yo te canto tierra Que dejaste huella en mí A tus mil colores A tu fuerza y tu vivir Canto a tus mujeres A tu alma y tu sentir Esta canción nació de ti De aquel amor Que hace tanto tiempo Yo sentía en mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia con el tiempo murió Y aquella niña de mi canción De mí se olvidó Sé que al volver Yo sé que al volver Juntos iremos recordando el ayer Y un tiempo nuevo verá nacer Nuestro amor de ayer Y seré la lluvia Que su campo haga crecer Y cuando ella llore Yo con ella lloraré Al llegar la noche Yo la sentiré en mi piel Cerca de mí Cerca otra vez Como en ayer Que hace tanto tiempo Yo sentía en mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia con el tiempo murió Y aquella niña de mi canción De mí se olvidó Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Sé de un lugar Yo sé de un lugar Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto Como a mi hogar Yo sé de un lugar Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Sé de un lugar No sé cuándo sufro más No sé cuándo sufro más Y olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado A los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas A solas te morro y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé Hay veces que ya no sé Porque no tengo tu amor Porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriendo te olvidar No sé qué más puedo esperar Si no tengo la esperanza de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor La, 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 la Viste tu pantalón Y tu blusón de payaso feliz Silencio hay Ya empieza la función Toma el balón Y a reír Deja tu corazón Que tiempo hay de llorar al amor Payaso azul Deja tu soledad Ponte el disfraz Y hazme rey Y canta como un loco cuando tiene que cantar Y llora como cuerdo cuando tiene que llorar Y juega como un niño cuando juega Diez años aparenta No tiene ochenta nada más Escucha los aplausos con dudosa claridad Más debe ser payaso hasta que muera Todo se ha ido ya Y en un sillón Ya dormido estarás Payaso azul Y en un sillón Pronto regresarás Y volverás A reír Y en un sillón Buscas la soledad Para encontrar tu pasado feliz Payaso azul Buscas la juventud Para volar Para vivir Para vivir Y cantas como un loco cuando tienes que cantar Y lloras como cuerdo cuando tienes que llorar Y juegas Y juegas como un niño cuando juegas Diez años aparenta Tiene ochenta nada más Escucha los aplausos con dudosa claridad Más debe ser payaso hasta que muera Más debe ser payaso hasta que muera Diez años aparenta Tiene ochenta nada más Escucha los aplausos con dudosa claridad Más debe ser payaso hasta que muera Más debe ser payaso hasta que muera Más debe ser payaso Más debe ser payaso Más debe ser payaso Más debe ser payaso hasta que muera y sufrir al querer y repetir otra herida. El amor es presentir esa luz del corazón que nos hace vivir y al dolor renunciar hay de encontrar otra vida. El amor es recordar a latir en otro ser. El amor es un adiós tan eterno como al mar es soñar entre dos y volver a empezar sueños que son despedidas sueños que son despedidas. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón no sé luchar contra el amor siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y es por eso que mi alma llora ya no puedo más ya no puedo más siempre se repite la misma historia ya no puedo más ya no puedo más estoy harto de rodar como una morida vivir así es morir mi amor y por amor tengo el alma herida por amor no quiero más vida que su vida melancolía vivir así es morir mi amor soy mendigo de sus besos soy su amigo quiero ser algo más que eso melancolía siempre se apodera siempre se apodera de mi ser mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y es por eso que mi alma llora y ya no puedo más ya no puedo más siempre se repite la misma historia ya no puedo más ya no puedo más estoy harto de rodar como una moría vivir así es morir mi amor y por amor tengo el alma herida por amor no quiero más vida que su vida melancolía vivir así es morir mi amor 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 por ti tengo un que hacer cada mañana por ti respiro el aire que respiro por ti tengo un motivo cada día para decirte amor lo que te digo por ti puedo llegar a ser amante y soñador por ti puedo sentirme libre cada despertar por ti puedo saber a donde voy porque mi corazón vive por ti por ti puedo llegar a ser esclavo del amor por ti puedo sentir la vida cada despertar por ti puedo llegar hasta el dolor por ti puedo llegar hasta el dolor porque mi corazón vive por ti por ti por ti yo me echo a andar cada mañana por ti me siento joven todavía y a pesar de los años que han pasado yo me siento nacer cuando me miras por ti puedo llegar a ser amante y soñador por ti puedo sentirme libre cada despertar por ti puedo saber a donde voy porque mi corazón vive por ti por ti por ti puedo llegar a ser esclavo del amor por ti puedo sentir la vida cada amanecer por ti puedo llegar hasta el dolor porque mi corazón vive por ti por ti y por ti puedo llegar hasta el dolor porque mi corazón vive por ti por ti puedo llegar hasta el dolor Odia Jango 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 Odio Chancur 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 AudioJungle AudioJungle